Bueno, yo les decía al principio del programa que íbamos a hablar hoy sobre ceremonial y protocolo, para eso tenemos un experto. El día 28 de mayo fue el día del ceremonial y protocolo en nuestro país y la verdad que se lo celebró a lo grande porque hay muchos profesionales, cosa que antes no pasaba, pero para hablar del tema en concreto y para que nos cuente un poquito más cómo viene esto, estamos en comunicación con Eduardo López Cardoso. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido a Glam TV. Buenas tardes, gracias a toda la gente de Catamarca por convocarme para hablar de esto que me apasiona, que es el ceremonial y protocolo. La verdad que sí, Eduardo, sos un apasionado de eso. Hay también que recordar que sos presidente de ASIP, la Asociación de Profesionales de Ceremonial y Protocolo de acá de Argentina, reconocido a nivel nacional y también en Latinoamérica. Sí, es verdad, es una institución que agrupa ceremonialistas en todo el país, justamente con el fin de profesionalizar y jerarquizar el ceremonial argentino. ¿Cómo está el ceremonial en estos momentos, Eduardo, a nivel país? Porque recordemos que hasta no hace mucho tiempo había muy pocos o casi nada de profesionales, era lo que habían aprendido algunos ya viejos del ceremonial y protocolo que iban de generación en generación transmitiendo sus conocimientos, pero profesionales, técnicos y licenciados había prácticamente nada en Argentina. Sí, es verdad. La limitación a la profesionalización estaba en Buenos Aires y alrededores. Nosotros como asociación logramos que hace cuatro años se pudiera hacer la Tecnicatura Superior en Protocolo de Ceremonial gratuita, con título oficial de validez nacional, pero llegando de manera virtual para todo el país. Entonces, el año pasado se recibió la primer camada de técnicos superiores, en los cuales hay algunos que son los que están en Catamarca. Y además, logramos también hace cuatro años que la Tecnicatura Superior pudiera ser una carrera de grado. O sea que ahora tenemos la licenciatura en Ceremonial, Protocolo y Organización de Eventos y una de las primeras licenciadas es catamarqueña. Y este año se van a recibir dos más. Así que Catamarca, a fin de año, va a tener tres profesionales de grado en la licenciatura en Ceremonial y Protocolo. Bueno, estamos hablando de nuestra amiga Luz Quintero, que fue la primera en recibirse y la única licenciada en Ceremonial y Protocolo acá de Catamarca. Sí, sí. Este año ya se reciben dos, así que van a tener compañía. No, la verdad es que está bueno porque esto, la verdad es que cada... Pero también tenemos 12 o 13 técnicos que están cursando, así que espero que después esos técnicos continúen a la licenciatura. Yo creería que sí, Eduardo, la verdad que esto de profesionalizar también hace que se jerarquice la profesión, también hacen que estén capacitados para todo esto que tiene que ver con el Ceremonial y Protocolo, que muchas veces involucran no solamente a gobernadores, a directores, sino también a gobernadores, a presidentes y obviamente también por ahí visitas de jerarquía como son Reyes, Príncipes, que vienen de Europa para sus visitas protocolares. El que se recibe profesionalmente en Ceremonial y Protocolo puede trabajar en una empresa multinacional dentro del Estado, en los tres poderes, judicial, legislativo y legislativo, tanto a nivel nacional, provincial, municipal como comunal. Y puede trabajar también en cualquier institución internacional. Fíjese que nosotros logramos también que el Instituto de Servicios Senior de la Nación, que depende de Cancillería, incorpore a los egresados, a los graduados en Ceremonial y Protocolo para que puedan hacer la carrera diplomática. Esto quiere decir que un ceremonialista puede ser embajador de la República Argentina. Oh, qué bueno esto. Sigue todavía, había una edad para entrar a la embajada, a las embajadas, ¿sigue eso vigente? No, la Cancillería tiene unos requisitos exclusivos para la función, que son tener una formación previa en inglés y tener hasta 35 años de edad al ingreso al curso. Sí, sí sabía que había unos requisitos que por ahí eran limitantes, sobre todo aquello que ya tenemos más de 35 y que por ahí veíamos con buenos ojos ir a trabajar en una embajada. Pero bueno, hay otras oportunidades, hay otros puestos, hay otros lugares para ejercer el ceremonial y el protocolo. O sea, hace poquito tenemos una compañera dentro que es licenciada en ceremonial que hace poco pudo rendir el ingreso a la OIT, o sea que va a ser una de las ceremonialistas que está en un organismo internacional. Qué bueno, Eduardo, la verdad que esto que estás diciendo también abre la puerta para todos aquellos que por ahí no saben qué estudiar, que no tienen claro qué profesión seguir, que dentro del ceremonial y protocolo hay una carrera, hay una tecnicatura, hay una licenciatura para que puedan estudiar y el abanico de posibilidades que tienen para trabajar también. Mire, en el país tenemos 2.200 municipios, gobernaciones y a nivel nacional que tienen áreas de ceremonial. No todas están jerarquizadas, digamos, no hay uniformidad en cuanto al cargo de ceremonial. En algunos lugares existen dirección de ceremonial, en otros coordinaciones, en otro departamento, varias, o que trabajan colaborativamente con las áreas de relaciones públicas o de comunicación. Pero lo que nosotros buscamos, y estamos logrando, fíjese, los números hablan por sí solos, de que todos los que trabajan en ceremonial, que tienen el conocimiento empírico, que entraron al área de ceremonial y trabajan haciendo la tarea diariamente, que conocen cómo es la realidad de la cultura local para ejercer esa disciplina, ahora lo que tienen es la formación académica, o sea, sumarle a eso rico que tiene cada uno de los que trabajan en los municipios de Catamarca, por decirlo de algún lugar, al tener la incorporación del conocimiento científico académico, lo que logra es que se haga un súper profesional de lo que es la logística organizativa protocolar. Y esto lleva a que todos los eventos tengan una magnitud de comunicación realmente efectiva para lo que quiere la institución o el representante de esa institución, que puede ser el intendente, el gobernador, el presidente, el rey, si fuera en algún estado europeo. Recién estabas hablando también en el abanico de posibilidades que pueden trabajar, que podrían hacer ceremonial protocolo desde una empresa. Tal cual, sí, sí, trabajando en ceremonial protocolo exclusivamente para esa empresa o crear su propia empresa, que tiene que ver con la logística organizativa. Nosotros, al principio, cuando empezó ACIP, lo que buscábamos era como un mecanismo de ingreso laboral de los ceremonialistas. Y nos pusimos a trabajar con varias empresas que tenían responsabilidad social empresaria en su trabajo cotidiano. Y muchas empresas organizan sus actividades que tienen que ver exclusivamente con la firmeza y la organización de la sociedad. ¿Qué es lo que genera el ceremonialista? Darle valor a la empresa. Siempre hay, en cada actividad, siempre hay relaciones personales. Donde uno va a generar un negocio es con el otro. Y tiene que quedar bien, entrar bien, mostrarse bien. Y una de las pautas que tiene el ceremonialista es conocer la cultura y el movimiento de la persona a la que vamos a visitar o a la que vamos a invitar. ¿Y qué le da valor al ceremonialista? Es que esas reuniones, donde terminan siendo protocolares, pero que se terminan firmando algo que hace a la comunión de las partes, el ceremonialista va a saber al mínimo detalle cómo eso puede comunicarse de manera fascinante y como un éxito. Qué bueno, la verdad, Eduardo, todo lo que estás diciendo. Vos sé que Martín acaba de escribir a nuestro WhatsApp y dice estoy en el último año de la secundaria y la verdad no tenía en claro qué estudiar. Estoy escuchando la nota y la verdad que me interesa suficiente lo de ceremonial y protocolo. ¿Cómo puedo hacer para entrar a alguna de las carreras? Hay varias instituciones que lo dan. Nosotros avalamos dos instituciones, que son el Instituto 173 de Lomas de Zamora y el 12 de La Plata, que dan la tecnicatura superior de forma virtual. O sea que cualquier ciudadano del país que reúna los requisitos que pide el instituto se puede anotar. Lo que sigue, la preinscripción empieza en octubre, porque son materias anuales. Se preinscriben en octubre y las clases empiezan más o menos en marzo. Después tenemos la Universidad de San Pablo de Tucumán, donde está la licenciatura, pero ya es privada. Ahí hay que pagar y los socios de ACIR, lógicamente tienen un convenio con la universidad, pagan una cuota especial con descuento. Pero después existen otras instituciones que son de manera privada, pero no puedo dar fehacientemente sobre la calidad de la educación de nuestros institutos. Acá Ramiro dice, estoy estudiando ceremonial y protocolo, una tecnicatura, y en el lugar donde trabajo, no voy a decir dónde, para no mandar al frente a nadie, el que está a cargo no sabe nada. Dice, y la verdad que tampoco sabe escuchar los consejos que le podemos dar para quedar mejor. ¿Esto es así en todos lados? Pregunta. Mire, hay lugares y lugares, o sea, buenos y malos y feos, pero en todas las carreras. Puede haber abogados buenos, malos y feos, ceremonialistas, buenos, malos y feos. Lo que tenemos nosotros acá es el trabajo que está dividido entre el que tiene el conocimiento empírico y que sabe de la tarea a partir de que lo hace cotidianamente, repetidamente, y está el que tiene el conocimiento académico. La idea es que se unan los dos y que termine saliendo un súper profesional. Ahora, lamentablemente, hasta hace cuatro años no había una formación profesional. Era en cursos que aparecían virtuales o cursos de alguien que bajaba al territorio a dar una clase magistral o trasladando el conocimiento de generación en generación. Alguien que entró a trabajar en ceremonial le dijeron, esto se hace así, se hace de esta forma, y lo fue haciendo repetidamente, pero nadie le explicó el fundamento de esa acción. Ahora, hay que convivir entre lo que realmente se pone en práctica con lo que dicen los libros. A veces hay muchas cosas que se resuelven sin tener un conocimiento que está en los libros. Quiere decir que la realidad a veces lleva a que uno tenga que encauzar una actividad sin tener el conocimiento previamente. Es cuando lo institucional se junta con la política, cuando el funcionario quiere comunicar algo que escapa a lo que es institucional, ahí es donde empiezan los roces de que si esto está bien o está mal. Pero siempre la decisión está atada a lo que quiere comunicar el funcionario. Acá en Vila dicen, ¿en qué consiste el ceremonial? Ya nadie respeta nada, ni los símbolos patrios. Deberíamos aprender todos, dice Marta. El ceremonial es a partir del ser humano todo. Cualquier acción del ser humano tiene ceremonial y protocolo. Cuando uno lo pone en una norma, ya se tiene que respetar a ciencia cierta. Lo que hace el ceremonialista es un ordenador. No impone nada, sino a una actividad le pone orden para que consecutivamente vayan los pasos dándose para que sea un acto armonioso y que se pueda comunicar lo que quiere el funcionario. Lógicamente respetando las culturas, los símbolos, el mensaje que quiere la institución. Eduardo, ¿cómo ves el ceremonial protocolo de acá a unos años? Si hablamos de estadística, nosotros en el 2018 hicimos un sondeo a nivel ceremonial del Estado Nacional, o sea del Poder Ejecutivo Nacional y del Poder Ejecutivo de la Ciudad, y nos encontramos que en las áreas de ceremonial, sin tener uniformidad en los cargos, vuelvo a decir esto de que había direcciones, coordinaciones, no era todo direcciones como podría ser el área contable, que podría ser departamento contable en todos los lugares y el que hace la tarea es un contador. En ceremonial había áreas de ceremonial, pero no todos los que ejercían el rol de ceremonialista eran profesionales. Habían tenido un curso o aprendieron en el área, haciendo la tarea, nos encontramos con un número de que había solo un 3% de profesionales de ceremonial protocolo. ¿Sí? Nada. En todas las... Nada. Nosotros como institución que agrupa a hacer la humanidad empezamos a generar acciones para revertir esto, y logramos que en el 2020 ese 3% llegara a un 23%. Cuando terminó la gestión en el 2020 o 22, ya habíamos llegado al 24. Ahora, a partir de que nosotros logramos la licenciatura y la licenciatura, lo que vamos a generar es que con los que se reciban en el año 2025, lleguemos a un 60%. O sea que vamos a comparar subiendo los números de porcentaje de la cantidad de cargos a cubrir con profesionales. Exactamente, porque hacemos un mix entre la incorporación de profesionales y los que ya trabajan en ceremonial, que ahora se están formando. Eso es bueno porque buscamos, lo que dije esto, la simbiosis entre lo rico del conocimiento empírico, más el título que dice que hicieron una carrera que le da materias que lo hace profesional, ahí sumado a eso llegamos a un 60%. Yo me imagino que aquellos que saben, que han aprendido de alguien que les vino contando, esto se hace así, lo hacías acá, acomodás acá la bandera, ponés acá el funcionario, bla, bla, y hoy están aprendiendo ya, como dice la ley, deben decir, wow, qué mal que lo estaba haciendo o qué bien que me enseñaron. Bueno, hay mix, por eso le decía, hay buenos y malos contadores, hay buenos y malos abogados, y también hay buenos y malos ceremonialistas. O sea, nosotros buscamos que el ceremonialista tenga todas las herramientas que le sirva para la tarea, pero también que lo posicione como alguien de consulta, porque, fíjense, a mí me están llamando porque soy profesional, la idea es que todos los ceremonialistas sean profesionales y sean material de consulta para cualquiera que quiere entender el porqué de hacer una actividad que respete los símbolos, que respete la cultura, y que comunique efectivamente lo que quiera la institución o el funcionario que representa esa institución. Mirá lo que dice una maestra, Eduardo, y te lo voy a leer textual porque lo estaba, me indigna que se toque en el corazón con la mano durante el himno, eso es de Yankees, deberíamos estar firmes, dice Rosita Guaraz, que es una maestra del alma, pone ahí a Clara. Mire, yo ahí voy a hacerlo bien popular, si uno trata con respeto al símbolo, lo puede hacer de cualquier manera, yo si voy a la cancha a alentar a Argentina, llevo una bandera de Argentina, que no es la bandera oficial, sino que es una bandera que lleva los colores y canto el himno y salto cantando el himno, estoy dándole alegría, estoy festejando. Muchos, por ejemplo, docentes me decían la pregunta de ¿se aplaude el himno o no se aplaude el himno? ¿se aplaude la bandera o no se aplaude la bandera? ¿Sí? Si uno tiene honor y está alegre con la representación de su símbolo, cuando ingrese, cuando sale, yo lo aplaudo. No hay una norma que diga que no. Ahora, si uno expresa tocándose el corazón, pero con honor y facientemente sintiendo lo que está haciendo, yo le doy la derecha. ¿Cómo estar firme o sonriendo o estando serio? Uno puede decir, no, está la bandera, son símbolos, tiene que estar serio, firme cuando pasa. No, si uno le rinde respeto cuando pasa, puede estar sentado, parado o en alto, pero lo que se evalúa para mí es si uno realmente es honesto con lo que quiere expresar en función de lo que le produce el símbolo. Ahora te hago esta pregunta y con esto cerramos porque recién lo dijiste al pasar. ¿Cuando la bandera es ceremonia en los actos oficiales? ¿Se va? ¿Se la aplaude o no? Porque es una discusión eterna. Para mí es un honor, un honor hermoso y es un placer ver pasar mi bandera y la voy a aplaudir. No hay una norma que no se puede hacer. Lógicamente, si uno va a las ceremonias que tienen que ver con las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, ellos hacen la venia, entonces al hacer la venia no van a poder aplaudir. Por eso pasan silencio. Pero los civiles pueden tranquilamente aplaudir. Perfecto, Eduardo. Quedó clarísimo. ¿Por qué te preguntaba esto? Porque en todos los actos escolares a los chicos les prohíben directamente, así, les prohíben aplaudir la bandera cuando sale, cuando se va. Y dicen que se agarra de una norma que bajó educación. No, sí puede ser. A mí me pasó que voy a algunos actos donde el mismo locutor dice recibimos con un fuerte aplauso a la bandera de ceremonia, a la bandera nacional. Y cuando se va, con respetuoso silencio, despedimos. Yo no, no hay una norma escrita que diga que debe ser así. Perfecto. Quedó claro, Eduardo. Las legislaciones tienen que ver con lo educativo en las provincias. Pueden hablar sobre la bandera de la provincia. No pueden hablar sobre el tratamiento de la bandera nacional. Perfecto. Más claro, échale agua. Y la verdad que hablas con tanta pasión de esto que si seguimos hablando se nos va el programa. Y la verdad que te vamos a volver a llamar porque hay muchas cosas como esta que te acabo de preguntar que todos lo tenemos arraigado porque es lo que nos vienen diciendo desde que somos chicos. y la verdad que por ahí se te puede un aplauso cuando tenés euforia cuando ves la bandera y ahí decís, no, no, viste, y te ponen así, no, no se aplaude. Entonces directamente esto también hace para aclararle a toda la gente que está viendo de que la bandera se la puede aplaudir tranquilamente cuando se va en los actos. Exactamente, así es. Gracias, Eduardo. Y feliz día del ceremonialista y protocolo que fue el 28 de mayo, pero la verdad dijimos íbamos a hablar unos días más adelante y acá estamos cara a cara. Así que feliz día por el 28 de mayo. Bueno, agradecido del saludo y también para ustedes que son parte también de que el ceremonial y protocolo llegue a todo el país. Muchas gracias. Ahí estaba Eduardo López Cardoso desde Buenos Aires. Él es presidente de la Unión de Profesionales del Ceremonial y Protocolo de acá de Argentina. Así que ahí está. Nos aclaró un montón de temas y la verdad que habla con tanta... Es un apasionado del ceremonial y protocolo, la verdad. Lo conozco personalmente y no les puedo decir otra cosa que habla con mucha pasión y sabe muchísimo. Lo que vamos a hacer ahora acá en el programa es una breve pausa porque tenemos muchos más invitados. Gracias. Gracias.